de la mañana y Aislet Lira como siempre listísima con el pronóstico del tiempo para este cierre de semana. Aislet, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días, buenos días para todo el auditorio de Ahora Noticias. Este viernes continuarán lluvias importantes en gran parte del país, así como también en contraste temperaturas que superan los treinta y cinco grados centígrados. Bueno, este día se sintió ahorita, inclusive en la mañana lo comentamos, un aire bastante frío, no sé si la sensación térmica sea menor a la que nos estás mencionando en algunos puntos del país, sobre todo el centro, por supuesto. Así es, Carlita, continuarán temperaturas de cero a cinco grados en zonas de zonas altas de nuestro país, principalmente afectando Chihuahua, Zacatecas, el estado de México, Tlaxcala, Puebla, y también zonas altas de Veracruz. Muy bien, Aislet, adelante con esto que nos tienes. Vamos con la información del clima en nuestro país, como ya lo comentábamos, en contraste y contrario a las tormentas que se presentarán este fin de semana en nuestro país, se mantienen temperaturas que van de los treinta y cinco a los cuarenta grados, principalmente en los estados de la zona fronteriza, para Tamaulipas, San Luis Potosí, para el Durango, y también afectando Chihuahua, Sonora, y Sinaloa. Se prevén estos valores, pero por las mañanas se mantienen unas mañanas muy frías, con valores de cero a cinco grados, principalmente en las zonas serranas. Hay un canal de baja presión que se extiende al interior de nuestro territorio, que va del norte, pasa por el occidente, y llegará afectando hasta el centro. Estas bajas presiones van a favorecer ingreso, humedad, y formación de celdas de tormentas para las próximas horas. Lluvias que se extenderán a lo largo de la tarde y gran parte de la noche, también para el fin de semana, se presentarán tormentas importantes. Esto también se combina con el avance de la onda tropical número cuarenta y dos en el sureste mexicano, que ingresa a humedad del océano pacífico hacia el interior de nuestro país, favoreciendo un potencial importante de tormentas, principalmente para los estados de Guerrero, Oaxaca, también afectando en Chiapas. Se registrarán también valores que vayan por debajo de los cinco grados centígrados, principalmente por las mañanas, acompañados de lloviznas. Hay otra zona de inestabilidad que se ubica frente a las costas de la península de Yucatán. Esto también acarrea ingreso de humedad y formación de bajas presiones en la península de Yucatán, favoreciendo un potencial importante de tormentas para las próximas horas. En nuestro país también se ubicarán algunas bajas presiones en el litoral del Pacífico Mexicano, favoreciendo potencial de tormentas también para Nayarit, así como también en Jalisco, Colima, y también afectando un poco en la región cercana a Sonora y a Sinaloa para las próximas horas. Así que continúan las bajas temperaturas. La temperatura más alta el día de ayer registrada fue en Piedras Negras, Chihuahua, 36.5 grados centígrados, y la temperatura más baja para esta mañana se registró en Toluca, 9 grados centígrados, en sociotérmica hasta de 7 grados. Vamos a ver el reporte del clima para los próximos tres días en la Ciudad de México. Hoy viernes se registrará una máxima de 24 grados centígrados, un cielo parcialmente cubierto, 20% de probabilidad de lluvia para después de las 18 horas, y valores mínimos de 13 y 12 grados para este fin de semana. Sábado y domingo se mantiene un cielo parcialmente cubierto, despejado por la mañana, nublados importantes para después del mediodía, y potencial de tormentas para el día domingo. El día viernes y sábado, un clima estable con bajo potencial de lluvias. En el Estado de México continuarán tormentas importantes a lo largo de este fin de semana. Para hoy viernes, una temperatura máxima de 21 grados centígrados, valores mínimos de 9 grados para el fin de semana, descendiendo el termómetro hasta el domingo, 7 grados centígrados. El cielo prevalece nublado la mayor parte de las tardes y también gran parte de la noche. Tormentas importantes para el día de hoy y mañana. Sábado y domingo se mantiene el termómetro en 22 grados centígrados, y el potencial de lluvias a lo largo del fin de semana, principalmente después de las 17 horas y lluvias que se extienden hasta después de las 22 horas para este fin de semana. En Hidalgo también se pronostican lluvias importantes para el fin de semana. Viernes, sábado y domingo el termómetro estará oscilando entre los 21 y los 22 grados la máxima. Cielo parcialmente cubierto, soleado y despejado por las mañanas, lo que abona a que se registren tormentas eléctricas por las tardes. Valores mínimos entre los 9 y los 10 grados centígrados para este fin de semana y lluvias importantes principalmente para la tarde después de las 18 horas. Lluvias que se extenderán también a gran parte de la noche. En el estado de Puebla se mantienen también bajas temperaturas principalmente en las zonas serranas al norte de la entidad. Valores entre los 0 y los 5 grados centígrados con bancos de niebla densos y lloviznas dispersas. Para el día de hoy en la capital se registrará una máxima de 24 grados centígrados. Valores mínimos para el fin de semana entre los 11 y los 12 grados centígrados. Lluvias importantes para el día de hoy a partir de las 18 horas que se extenderán a lo largo de la tarde y gran parte de la noche. Sábado y domingo cielo parcialmente cubierto, un ambiente templado a cálido para las mañanas y el mediodía, lo que potencia las tormentas eléctricas por la tarde. En nuestro estado de Tlaxcala este viernes tendremos una máxima de 24 grados, un cielo soleado y despejado para esta mañana. No te confíes, incremento de la nubosidad a partir de las 15 horas y potencial de tormentas a partir de las 18 horas toda la tarde con intervalos de aguaceros y gran parte de la noche. Sábado y domingo también tendremos potencial importante de lluvias máxima de 24 grados, un ambiente templado a cálido, lo que favorece el potencial de tormentas y no se descarta la probabilidad de caída de granizo, Carla. Muy bien, Aislet, gracias por todo este pronóstico. Ya más adelante, ¿cómo se encontrará el clima exactamente aquí en Tlaxcala por regiones? Más adelante los detalles del clima al interior de nuestro estado, hay que abrigarnos muy bien, hay rachas de viento que superan los 15 kilómetros por hora, es viento frío, lo que favorece una sensación térmica menor a los 10 grados centígrados. Muy bien, Aislet, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días.